Te veo mirarme fijamente a los ojos ¿Por qué insistes en ocultar algo que es obvio entre los dos? ¿Acaso crees que miento cuando digo lo que siento? Mira, lo siento, no quería complicarte Mi boca me traicionó, no quería decírtelo ¿Acaso crees que miento? Solo digo lo que siento No me digas que no puedo venir No me digas que no puedo decirte estas palabras No me digas que no puedo venir No me digas que por él No puedo ni siquiera abrazarte Tus ojos no mienten Hay algo ahí dentro Si, eso me dice a mí Que yo tengo que esperar ¿Acaso crees que miento cuando digo lo que siento? No me digas que no puedo venir No me digas que no puedo decirte estas palabras No me digas que no puedo venir No me digas que por él No puedo ni siquiera abrazarte Venir 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 No me digas que no puedo decirte estas palabras No me digas que no puedo venir No me digas que por él No puedo ni siquiera abrazarte Venir 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 Venir